Muy buenos días, queridos hermanos y hermanas. Hoy es Domingo, Día del Señor. Y en este domingo vamos a reflexionar la palabra de vida. Porque Él nos ha dicho durante estos domingos pasados que el mismo es el pan de vida. Ese pan de vida que continuamente se nos da y que toma forma en cada uno de nosotros. Reflexionemos el Evangelio de este domingo. Y es que el Señor sigue hablándonos de este pan bendito. Ese pan bendito que es su carne y su sangre. Y es que muchos bautizados han dejado de ir a la Eucaristía los domingos porque pareciera que no le encuentran el sentido, el valor, la importancia, trascendencia que significa precisamente la Santa Misa. Muchos incluso lo consideran como una pérdida de tiempo. Algunos se justifican diciendo, Yo ya fui a misa para toda mi vida. O, ¿para qué ir a la iglesia si a Dios igual lo encuentro en todos lados? ¿O dejan de ir porque simplemente me aburren? Ciertamente, hermanos, es muy fácil encontrar cosas más divertidas o más importantes que hacer. ¿Quién no desea los domingos luego de una semana quitada y cansada descansar hasta tarde, relajarse, divertirse un poco, hacer algo, pasarla en familia o con los amigos? No faltan tampoco aquellos a quienes agobian las tareas pendientes o el estudio exigente que los deja sin tiempo para ir a la misa. No podemos olvidar, hermanos y hermanas, que la misa, antes que buscar ser una obligación impuesta por la iglesia, es un espacio de encuentro con el Señor que se hace presente en medio de nosotros, en el magno milagro de la Eucaristía. Es Dios que viene a nuestro encuentro en el hoy de nuestra historia. Cristo que en la apariencia de un humilde pan toca a la puerta del corazón como un mendigo, que viene a mí para nutrirme, para alimentarme, para fortalecerme, para acompañarme y consolarme, para cristificarme. ¿Cuántos en los momentos difíciles se quejan de que Dios los ha abandonado, de que no se ocupa de ellos, de que permanece indiferente ante sus sufrimientos? Sin embargo, cuando Él realmente se hace presente en medio de su pueblo y los espera cada domingo para reunirlos en torno a su altar, le dicen una y otra vez, hoy no tengo tiempo para ti, hoy prefiero dedicarme a mis cosas. La verdad, no me interesa recibir ese pan desabrido que tú ofreces, dices que para darme vida eterna. ¿Cuántos se escandalizan o dejan de creer también hoy, ante las palabras mismas del Señor, les daré de comer mi carne y beber mi sangre? Que la Iglesia enseña se cumple en radical y plenamente en la Eucaristía, en cada misa, cuando Cristo mismo, en sus sacerdotes, el pan y el vino, son convertidos por el poder del Espíritu Santo y las palabras de Cristo en el cuerpo y la sangre del mismo Cristo. Y así es Cristo mismo, crucificado y resucitado, quien verdaderamente se hace presente entre nosotros en medio de nuestras asambleas, para ofrecerse a nosotros como verdadera comida y bebida. Y la pregunta es, ¿y creo esto? O tal vez me escandalizo yo ante esta afirmación tremenda, comprendo el verdadero peso de esta afirmación, ¿le creo de verdad al Señor, le creo a su Iglesia? Faltaríamos a una sola misa dominical, si de verdad le creyésemos que Dios está allí, que el Señor viene a nosotros, para hacer nuestro alimento, nuestra fortaleza, para entrar en una profunda comunión de amor con nosotros. Es que para quien verdaderamente es de Cristo, para quien le cree y no se escandaliza de su duro lenguaje, la misa se convierte en el corazón del domingo. Nada será más importante para Él que ese encuentro semanal con el Señor de la vida. Nada más importante que recibirlo, comerlo, masticarlo, para tener en Él la vida eterna. ¿Hay algo más importante que eso? ¿La vida eterna? Pues todo lo demás es tan pasajero, tan fugaz, y por eso necesitamos escuchar nuevamente esas palabras del Señor, tan claras, tan evidentes, tan contundentes. Es Él el pan vivo, el pan bajado del cielo, y el que come de ese pan, vivirá para siempre. Por eso la Eucaristía es nuestro pan cotidiano. La virtud propia de ese divino alimento es la fuerza de unión, porque nos une al cuerpo del Salvador y hace de nosotros sus miembros para que vengamos a ser lo que recibimos. San Agustín decía bellamente, Si vosotros mismos sois cuerpo y miembros de Cristo, sois el sacramento que es puesto sobre la mesa del Señor y recibís este sacramento vuestro. Y por eso respondéis, Amén. A lo que recibís, con lo que respondiendo lo reafirmás. Oyes decir el cuerpo de Cristo y respondes, Amén. Por lo tanto, sé tú verdadero miembro de Cristo para que tu Amén sea también verdadero. Que la bendición de Dios Todobondadoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ti y te acompañe siempre a mí. Que tengas un bendecido domingo.